Hola a todos los que están muy bien, bienvenidos al capítulo número 23 de Warland 4 en modo superhard y bueno chicos, hoy toca entrar acá al pasillo dorado y vamos a ver que tal nos va, espero recordar todos los secretos porque si, ese nivel tiene muchos secretos, veamos, cuidado por aquí, ajá, que me caen las cosas encima, hacia acá. Este diamante, me acuerdo de ti, por acá hay otro diamante, si recuerdo bien este, ay no, la pasé, demonios, cuidado, muérete, eso es, ahora por aquí, a ver, hacia acá, ajá, me acuerdo de por aquí creo, veamos, cuidado acá con esa burbuja, la segunda es la que, ajá, me debe pegar, por acá hay otro diamante, cuidado, ajá, cuidado por acá, ajá, veamos, acá conseguimos entonces el primer trozo de la gema del boss, ya veamos por aquí, cuidado con la burbujita, vamos a agarrar otra vez esta burbuja, veamos por aquí, ajá, por acá entonces, ay, bueno vamos a caer primero para agarrar el trozo de la gema, y ahora necesito que me peguen, eso es, y saltamos, muy bien, consigo otro diamante, cuidado acá, cuidado, ay susto, cuidado acá, cuidado que hay muchos bichos, ay, por acá, perfecto, agarré los diamantes, ay, a ver, lánzame la manzana, ahora sí, eso es, por acá hay otro diamante, muy bien, sí, me acuerdo, sí, vamos Wario, adelgaza, Wario, ok, perfecto, ya está, podemos continuar por aquí, cuidado, aunque creo que debería pegarme, eso es, porque sí, hay otro diamante, vamos, ahora sí, otra vez, volvamos, y ahora sí hay que evitar, cuidado que me pegue eso, perfecto, y por acá, ajá, a ver, cuidado que por acá es fácil pegarse con las luces, y bueno, por acá conseguimos entonces, el tercero trozo de la gema del boss, me falta uno solo, cuidado por aquí, concentración, eso es, ya está Wario, hacia acá, ajá, ok, ya falta poco para terminar el nivel, por aquí, eso es, ay, cuidado, veamos, todavía falta un trozo de, ahí está, de la gema, este es el último, y ahora falta la llave, nada más, y para la llave necesitamos agarrar a este amiguito aquí, ay, cuidado, eso es, cuidado, ajá, bien, pobrecito, concentración por aquí, que espero lograrlo la primera, hay que saltar, ahora, ay, ok, otro diamante, perfecto, y conseguimos entonces, la llave, vamos, quedan 20 segundos, vamos Wario, tú puedes, por acá, eso es, por acá, eso es, rápido, rápido, ya casi, ay, 10 segundos, ok, bueno, estamos muy cerca, estamos muy cerca, simplemente aquí, sí, lo logramos, muy bien Wario, eso estuvo excelente, ok, sí, conseguimos todo, eso significa, chicos, que desbloqueamos al boss final, que es Golden Diva, vemos, ay, que tal nos va contra ella, susto, ok, bueno, ya sabemos que vamos a conseguir el peor final, porque no, no conseguí ningún cofre, que fail, pero bueno, chicos, ya en el próximo capítulo, entonces, nos enfrentaremos a Golden Diva, uy, ya veremos que tal nos va, antes de pedir, me quiero agradecerles a mis patrocinadores, y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, y si no les ha gustado todos mis videos, pueden apoyarme en Patreon, dejar el link en la descripción, si te gustó, dale a like, y suscríbete a comentar si no puedes comentar de qué manera, por favor, de cualquier forma, muchas gracias por verme, y sin más nada, que sí, nos veremos en la próxima vez, por ahora me despido, adiós. y sin más nada, que sí, nos veremos en la próxima vez,